Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a su programa favorito de espectáculos, el reflector de los espectáculos, para no perder la costumbre equivocándonos desde el inicio, con mi querido Jonathan Hernández, acompañándonos en este inicio de esta nueva era. Así es, hola Roger, pues felices de estar aquí, una nueva era, bien lo dijiste, una nueva etapa, el reflector de los espectáculos está recargado, hay que decirlo, traemos mucha información, nos hemos, todo este tiempo que nos hemos desaparecido, nos hemos ido a reportear mucho para traerles toda la información fresquecita, para que no digan que mentimos aquí, ¿no? Claro que sí, y desde una nueva casa, Innovando Medios TV, ahora estamos desde aquí, pues transmitiendo el reflector de los espectáculos, como ustedes saben, pues nos dimos un descansito, pero les prometimos regresar y aquí estamos sin falta, mi querido Jonathan y yo, pues aquí trayéndole lo mejor de los espectáculos, como siempre les decimos, ahora sí que trabajamos para ustedes y traemos todo lo que tenga que ver con espectáculos, música, teatro, televisión, radio, ya saben que aquí no paramos por ella. Exactamente, ahora sí que vamos a poner bajo el reflector todo lo que tenga que ver con el entretenimiento y pues traemos muchas cosas el día de hoy, vamos a hablar de Rafael Inclán, tú traes varias notas importantes. Claro que sí, pues vamos a la nostalgia, ya saben que así como estamos regresando para la nostalgia, para que ustedes sepan de nosotros, pues también vamos a hablar del dos mil por siempre, este concepto que trae de regreso todo lo que tiene que ver con Televisa Niños en su momento, aquello que se manejó a principios de la década de los dos mil, también traemos información de Mariano Ochoa, de este... ¿de quién más? ¿de quién más? Traemos David Cepeda. David Cepeda, claro. Y pues bueno, traemos entrevista con Martín Rica para todas las chicas, que yo sé que tienen muchas chicas que lo siguen a Martín Rica, bueno, pues traemos entrevista con él. Bueno, ya no hay chicas, señora, ya. Bueno, pero también se está posicionando con las jóvenes, y ahorita hablaremos del tema, pero pues bueno, tenemos entrevista con Martín Rica, bueno, muchas cosas más que seguramente les va a gustar muchísimo, así es que no se aparten durante esta horita que tenemos de mucha información de los espectáculos. Claro que sí, pues bueno, vamos a iniciar ahora con una polémica que tenemos con un primerísimo actor que creo que pues todos tenemos, todos lo conocemos, todos sabemos que pues tiene una gran trayectoria, que es el señor Rafael Inclán. Ustedes se preguntarán qué está sucediendo con él, pues a últimos días, a razón de este cambio de gobierno, este cambio de poderes, donde pues ahora estamos gobernados por una mujer presidenta que es la señora Claudia Sheinbaum, pues resulta que el primer actor pues tuvo ahí una pequeña polémica de la cual mi querido John Dottan nos va a hablar. Pues sí, fíjate que el señor Rafael Inclán, fíjate que esta entrevista que se hizo viral fue hecha hace dos meses, justo cuando tomó, cuando fue elegida Claudia Sheinbaum como la presidenta, bueno, un poquito después de que fue elegida presidenta de México, ¿no? Después de esta situación se le cuestiona al señor Rafael Inclán en una de las entrevistas de las conferencias que se hicieron con relación al estreno de la obra de Teatro Perfume de Gardenia, le preguntaron que qué pensaba, de qué hora vamos a tener una presidenta mujer. Y él, a manera de broma, o quizá, pues él dice que es a broma, pero pues él dijo que entonces vamos a tener una mujer, una ama de casa durante seis años en la presidencia. Entonces, se hizo viral apenas ahora que recién tomó posesión Claudia Sheinbaum, de supuesto ya de presidenta de México, se hizo viral esta declaración del señor Rafael Inclán tan así, que le fue tan duro en el hate, que le fue tan duro que llegó a la mañanera el tema, Claudia Sheinbaum habló de este tema, dijo que no le gustaba que tocaran de manera peyorativa el término de ama de casa, porque dice todas las mujeres son amas de casa, todas las mujeres casadas que se dedican a cuidar a sus hijos, a atender el hogar, bueno, pues son amas de casa y no le gusta que sean pues tratadas de manera peyorativa y también dijo Claudia Sheinbaum que son unos comentarios misóginos los que dijo y machistas los que dijo el señor Rafael Inclán. A colación de esto, don Rafael Inclán, pues dio unas declaraciones donde pide una disculpa para Claudia Sheinbaum y bueno, pues él aclara el punto, él dice que no lo dijo desde su ser, no lo dijo pues pensándolo, siendo Rafael Inclán diciendo eso, que no lo piensa como tal, pero pues dice que lo hizo entrando en su personaje, pero si quieren ponemos la nota para que vean cómo lo dice él y ahorita hablamos pues del tema. Platicamos. Exactamente. Entonces adelante con el video. Un segundo, déjala caer ahí. A ver, aquí las da coca de mira. Ah, no sé por qué. A ver. Señor Rafael, pues ya ha sido tendencia toda la semana. Hasta luego, se habló de usted en la mañanera hoy, ¿a qué? A ver, ¿qué le puede recibir a la presidenta y al público de México? Por sus declaraciones que no hace dulce. Pero, 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 a ver, esto fue a raíz de un chisme de un compañero periodista, que a lo mejor no se llama ahorita, que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje. Señora presidenta, aparte explicarle si se le ofendió una disculpa. Porque, en primera, no dije ni grosería ni nada. Simplemente, el personaje que hago yo, en la obra que lo han visto varios, es un árabe que habla de política a futuro. Entonces, Diego, presidente es desde Fox. Entonces, tratamos de hacer reír a la gente, pero también la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender, y menos a usted, porque se le admira y ahorita se le respeta, porque es la presidenta de este país. Pues ahí, ahí están sus declaraciones. Muchos dicen, muchos dicen que se está curando en salud, como bien dijeran, porque, pues, de alguna forma, él dice, él se escuda en que es parte del guión de la obra de Perfume de Gardenia, pero, pues, es que barrió con todo, amas de casa, pues, se refirió a todas nuestras amas de casa, que, pues, yo creo que en toda, en toda casa mexicana hay una, y en Latinoamérica, y en el mundo entero. Siento que su afán no era ofender, pero en ese momento, aquí lo que resalta es que esas declaraciones ya tienen dos meses, dos meses de haber, haberse dicho, y en ese momento estábamos en un proceso electoral apenas, todavía no se decidía quién iba a ser la, la, el electo como presidenta o presidenta. En ese momento, pues, las más fuertes eran las dos candidatas mujeres, y era lógico que quedara una. El señor Rafa da sus declaraciones, desafortunadas, las retoman a una semana, a unos días del posicionamiento, de la, de la toma de posesión de la señora Claudia, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y entonces es cuando a él todo se le van encima, los medios, el gay, las redes sociales, y pues esto viene a bien, lo viene a decir en la, en la rueda de prensa en la que tuvimos oportunidad de asistir, que dice que no, que es parte de, 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 del momento de la obra, y que invita, de hecho, a la presidenta a acudir a ver la obra. O sea, digo, también no es tonto, digo, porque supo hacer, sacar ahora sí que leña del árbol caído, ya que estaba en medio del hate, pues obviamente hace esta invitación a la, a la obra, a Claudio, y al final del día sabe que esto les va a hacer que jalen más gente para la obra, pero dos cosas en este punto. El señor Rafael Inclán tiene una escuela muy de antaño, podríamos decirlo así, tiene una educación muy diferente. Yo no dudo que haya dicho el comentario, porque pues él, también hasta las películas en las que participó, se usaba este tipo de humor, si lo podemos decir, entre comillas, humor, que ahora ya está cancelado, que ahora ya no se pueden decir las cosas de esta manera, lo hemos entendido desde otro punto, pero anteriormente se hacían estos chistes, y las películas en las que participaba Rafael Inclán eran misóginas como tal, donde tenía nada más a la mujer haciendo la limpieza, donde la mujer nada más servía pues para procrear y para que el hombre se diera placer. Entonces, pues no dudo tantito que lo haya dicho, pues porque lo pensó así, y ya ahorita está como, no sé si curándose en salud como tal, pero sí está buscando el pretexto exacto, y pues le está echando la culpa al personaje, pero sí es lamentable este tipo de comentarios, porque a él le fue mal, y creo que tienen que ir entendiendo, tanto él como todas las generaciones de comediantes tienen que ir entendiendo que es momento de que tienen también que cuidar las palabras que dicen. Exacto, no, y de hecho, pues ahora sí que le trajeron al presente todo su historial, todo su historial artístico, desde las películas de picardía y cómicas y de ficheras que se manejaban a finales de la década de los setenta y en los ochenta, porque decían desde entonces ya era un personaje, ya era una persona misógina, una persona que hablaba mal de las mujeres, pero bueno, pues al final de cuentas él ya pidió una disculpa como él ya mismo la llamó una disculpa nacional, ya no supimos si la nuestra presidenta ya aceptó las disculpas, a lo mejor más adelante vuelve a estar en las mañaneras el tema, pero mientras pues vámonos a otro tema que también trae mi querido Jonathan Hernández, que es David Cepeda. Ahora sí, como dijera por ahí, señora, prepárese porque le traemos a su galán del momento, quien ya está grabando nueva telenovela, que es David Cepeda. El galán del momento que lo pasan de novela en novela y no lo dejan descansar, yo siempre he dicho, dejen descansar a los personajes o bueno, a los artistas, a los actores, porque la gente se va a aburrir de ellos, David Cepeda es uno de ellos, ya lo están usando mucho, ahora va a estar en la telenovela de Nacho Sada, que lleva tentativamente el nombre de amar, que pues justamente habla pues de todo este sentimiento, es una historia alrededor de pescadores, que si se aman, que va a haber ahí momentos complicados. Entonces, bueno, el protagonista es David Cepeda junto con Eva Sedeño, que es quien pues hace la parte femenina dentro de la historia. Y pues platicamos con David Cepeda y pues él nos cuenta lo que es para él estar dentro de esta telenovela. Dice que es un reto muy importante, yo veo todos los personajes de él igual. Todos dicen lo mismo, siempre les preguntas y dicen lo mismo, siempre les dicen qué reto representa y todos, todos los personajes son un reto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el buen David Cepeda con este nuevo personaje. Iniciaron grabaciones, pudimos acudir a la misa y vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo te sientes? Bendecido, mi hermano. Qué bonita misa, qué bonitas palabras, bendecidas para el doctor y gracias a ustedes que se dieron cita tan temprano. A iniciar con todo el amor este proyecto, somos bendecidos en muchos sentidos. Un sermón del padre Pedro, hermoso también. Tengo la fortuna de contar con su amistad de hace muchos años. Señor Nicandro Díaz, que en paz descanse, fue el que me presenta con él. Y unas palabras, un sermón pues hermoso que tiene que ver con la unión, que finalmente el más importante siempre será arriba, Diosito, nuestra virgencita, el público y pues todos los demás somos solo mensajeros. Ustedes que tienen un trabajo tan hermoso de compartir lo que estamos sintiendo pues como actores, como seres humanos. Es una apasionante historia de amor en donde hay que superar muchísimas adversidades como es la vida misma y sentimos que la gente se va a identificar mucho. Es en un pueblito pesquero con escenarios hermosos de nuestro México y donde la gente se va a identificar. Gente sencilla, gente de trabajo y así es como se desarrolla esta trama. Y qué mejor que en el mar, ¿no? Un escenario espectacular. Sí, mi hermano, en el mar. No hemos ido al mar y ya estamos medio bronceados, como pueden ver. Como todos estamos blancos, que ha llovido muchísimo. El mar siempre es pura energía, pura pasión y esperemos que... y la gente agradece muchísimo unas locaciones donde ve mar, donde ve playa. Sí, sí, la verdad, mi hermano, como el calor y también hay más apasionamiento en los climas cálidos. Así es. No habrá problema. Pues ahí está. Ahora sí que se van a... Bueno, así que no es nada nuevo bajo el sol. Es la historia que va a entrar para el próximo 2025 en punto a las 8.30 de la noche, que como bien dijiste, atentativamente se llama A.Mar. O sea, porque es un juego de palabras de amar, pero haciendo alusión al mar. Entonces, A.Mar. Suponemos que conociendo a nuestros queridos productores de Televisa y a los escritores, le van a poner algo de amar, ya sea pescando amor, no sé. Pero bueno, aquí lo interesante para las amas de casa es que va a haber mucho cuerpo. Van a mostrar mucho talento actoral y mucho cuerpazo. David Cepeda, Víctor González, que será el villano, Arturo Vá... No, este... Ay, se me olvidó el nombre de este muchachito que va a ser. Cuecito él, pero no me acuerdo. Sí, este... Bueno, pero todos son, ya saben, ¿no? Cuerpazos. Obviamente, pues, estamos hablando del mar. Entonces, pues, vamos a ver todo esto en esta nueva telenovela que va a entrar al aire, que, dicho sea de paso, pues, también fue un recuerdo nostálgico en esta misa porque recordemos que esta telenovela iba a ser producida por Nicandro Díaz, quien falleció hace un año, ¿no? Exactamente, y entonces, por eso, incluso la misa se la dedicaron a Nicandro Díaz y por eso ahí hablaba David Cepeda, pues, de la amistad que tenía con Nicandro Díaz, que, pues, su gran amigo, que, pues, él fue el quien los escogió a él y a Eva Cedeño para que estuvieran dentro de esta historia. Ahora es Nacho Sada quien tomó, pues, ahora sí que la batuta para sacar adelante este proyecto. Yo no sé qué tan bien les vaya, la verdad, porque, híjole, Eva Cedeño no es una actriz que se maga como tan fuerte para que esté dentro de la telenovela y David Cepeda, lo que comentaba, ya lo siento muy quemado su imagen, que va de proyecto en proyecto, lo tenemos en teatro, lo tenemos en telenovela, al rato lo vamos a tener en series y lo tenemos en todos lados, entonces de pronto sí siento que es muy quemado, pero bueno, ellos sabrán, los productores, cómo hacen, por qué eligen a esos actores para que sean sus protagonistas, deseamos que les vaya muy bien porque toda telenovela, toda producción es trabajo para muchísima gente y esperemos que les vaya muy bien, pero, pues, a ver qué tal se mueve. Bueno, está la señora Ana Martín, que también, pues, creo que se me hace una pieza fuerte dentro de la historia porque es una gran actriz, porque es una mujer que sabe muy bien de todo este tipo, de cómo manejar todas las telenovelas y, por cierto, David Cepeda no quiso hablar nada de lo de Rafael Inclán, eso que son compañeros en Perfume de Gardenia. Exacto, pues sí, prefirió mejor, ahora sí que hizo Chitón, no quiso hablar, nos respondió con la típica respuesta de no he visto las declaraciones, digo, pues, si nos vio ahí en la, al final de la obra el sábado pasado que no se diera cuenta por qué estábamos ahí, digo, no lo pedimos a él, nos pasaron a Rafael Inclán, pero bueno, es la típica respuesta y no nos queda más que desearles mucho éxito para el próximo año 2025 que inicie esta telenovela que seguro se va a llamar Pescando el amor, porque ya saben cómo pero bueno, pasando a otro orden de ideas, pues traemos más información del mundo del espectáculo y, pues, ustedes sabrán, bueno, ustedes recordarán que hace una semana finalizó la Casa de los Famosos, dentro de esto, pues, hubo muchas polémicas, hubo muchos dimes y diretes, hubo mucha información que se salió de control, pues, ahora sí que los del Team Tierra que, pues, se ganaron el hate, el odio de todos los seguidores del programa, pues, no querían a ninguno de sus, de sus, este, grupo, de los que formaban parte de este grupo de Team Mar, y dentro de ellos, pues, está Sean Sean, quien fue acusado, recordaros, mi querido Jonathan, que fue acusado de escupirle a la comida, ¿cómo ves? Sí, pues, él tuvo varias cosas complicadas dentro de la Casa de los Famosos, la llevó mal, no le fue bien nada dentro de la Casa de los Famosos. Ahora sí que hablando de declaraciones polémicas, siguiendo con la línea de lo de Rafael Inclán, pues, él también dijo declaraciones muy polémicas ahí adentro, y aparte de todo, pues, también tuvo actitudes muy complicadas, como esto de que estaba toqueteando a Brigitte allá dentro de la Casa de los Famosos, todo este tipo, y pues, ya él habló, ¿no? Ya dio unas declaraciones, tú traes la nota, pero ya dio algunas declaraciones al respecto. Pues, sí, ahora sí que después de mucho tiempo, pues, ya nos dio declaración, ya pudimos hablar con él en una alfombra roja que tuvimos oportunidad de asistir la noche de este lunes, donde se presentaba un proyecto de Eugenio Derbez, ahí pasó por la alfombra Sian Sean, y, pues, tuvimos la oportunidad de cuestionarlo, y que, pues, nos respondiera sobre todas estas polémicas que incluye a Brigitte, que incluye a la matrioshka, a Karime, que incluye, pues, estos desacuerdos que tuvo en su momento con todos los habitantes, pero bueno, vamos a ver qué responde a todas estas polémicas, y ustedes sacarán sus propias conclusiones, vamos a ver el video. Pues, veámoslo. ¡Pero por qué yo, yo no, yo nunca hice nada de eso! ¡Por qué yo! ¡Ay, ya no queremos que lo hiciera! ¡No, cero! ¡No, de 64 cámaras nunca sacaron ningún plano de frente! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh, claro que no! ¡Fue una broma entre amigos! ¡Hasta es así, no haces nada! O sea, además el plato, perdón, además el plato me lo comí yo. O sea, no me voy a comer un plato escupido, o sea, no. Voy asumiendolo poco a poco, por eso estoy en terapia también, porque no es algo fácil. Voy tolerando todo con, pues, con bastante paciencia, pero ahí voy, poco a poco, poco a poco. No entiendo, yo le pedí perdón. No, yo no fui a su casa. Eso, no. Eso yo no sé por qué lo sacaron, yo no fui a su casa, no. Ella lo dijo. No, cero, cero, no. No, mentira, yo no sé ni dónde vive. O sea, pero yo sí le pedí perdón. Dentro, a lo mejor lo que se confundió fue que dentro de la casa, dentro de la casa de los famosos, cuando volví a entrar, yo le pedí perdón. Y le dije, te vas a enterar de todo cuando salgas, pero te pido una disculpa porque la regué horrible. Me dijo, no, no pasa nada, no pasa nada. Le dije, bueno, te lo digo para que te enteres por mí, te pido perdón. No sé por qué, la verdad, yo creo que con ella fui bastante respetuoso todo el tiempo, pero se entiende todo, se entiende todo. O sea, las cosas se toman a veces un poco personal. Lo que no hay que olvidar es que es un juego. Es un juego y hay que dejar el juego atrás, es donde se quedó. Eso era parte de un juego en el cual, pues están los videos también, solo no se debatieron, pero están los videos también donde ella me tocaba todo el tiempo, hasta me tocaban mis pompas también, me daban algadas. Y pues la vez que yo se lo hice a ella fue como una manera de ánimos, fue como un jueguito de... Y fue como pensando que teníamos como cierta confianza debido a que ella también pues me tocó a mí porque estábamos jugando, estábamos llevando bien, pero no, yo creo, yo le pedí una disculpa también cuando la vi. No, no hemos... Bueno, sí, sí nos hablamos, pero no nos hemos visto. Pues mira, aplicó la vieja confiable de que es edición todo de La Casa de las Fuerzas, porque dice de 64 cámaras, ninguna de frente, ¿no? Y ya está diciendo que él no escupió en la comida, como se le había dicho lo de esta Brigitte. Dice, es que ella también me tocó. Entonces ya como que está... Ya le dijeron qué decir. La verdad es que ya se nota que hay un Cian que ya está bien amaestrado, que le dijeron cómo se tiene que mover, qué tiene que decir, a quiénes tiene que hablarles. Y cómo tiene que hablar, ¿no? Porque él se está exculpando. Sin embargo, las cosas estuvieron ahí, se vieron claritas. Lo que dijo, pues Brigitte en su momento se vio incómoda cuando él la tocaba. Exacto. Y ahora que nos diga que a él también lo toqueteaba y que... Digo, no se justifica este tipo de comportamientos, ya sea hombre o mujer, pero de alguna forma, ahora él se justifica después de casi un mes de que él salió. Pero recordemos que fue el penúltimo expulsado del Team Tierra. Entonces ahora, como bien lo dices, ya obviamente ya recibió asesoramiento, ya sabe qué responder, ya sabe qué decir. Entonces, pues yo siento que ya está dando sus patadas de ahogado, pero pues de alguna forma nos sorprende que nos diga que está recibiendo terapia cuando él dijo que pues de alguna forma todo era un juego. Entonces, no puedes decir que es un juego cuando dices que estás tomando terapia porque te están afectando todo lo que el hate y todo lo que te está tirando el público fuera. Digo, ya terminó la casa de los famosos afortunadamente. Esperemos que esto simplemente sea un puente de pues de que él se dé cuenta de todos los errores que cometió y pues recobre lo que verdaderamente importa que es su carrera artística. Exactamente. Yo creo que a partir de ahora pues ya se nota que ya ya lo arreglaron, ya lo no lo arreglaron, ya lo amaestraron, ya le dijeron vas a manejarlo porque porque su imagen quedó muy dañada después de la casa de los famosos. Se decía que su carrera estaba muy afectada. Esperemos que recomponga el camino, que aprenda de todas estas actitudes y pues esperemos que no dé más escándalos. Ahora, a partir de ahora, a partir de ahora que salió de esta situación de pues de todo esto que vivió dentro de la casa de los famosos. Ahorita se ve muy amable, muy sonriente, pero cuando recién salió no estaba así, le estaba cayendo como balde de agua fría todo lo que había hecho ahí adentro y pues ya se dio cuenta que la regó y no le queda. En lugar de pedir disculpas, mejor se mejor pone pretextos. Entonces, yo espero que de verdad, aunque no ponga, no dé las disculpas públicas, por decirlo así, que ya las dio, creo, ya dio disculpas públicas, pero que no la sienta como tal. Yo espero que haya reflexionado de toda esta situación y pues veamos un sean diferente a lo que nos mostró dentro de la casa, porque eso sí dejó mucho que desear. Exactamente. Y bueno, pues ahorita los vamos a dejar ahí con unas imágenes de algo que esperemos que les sorprenda, que les guste mucho y venimos a hablar de ello. Gracias. 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 Ok, pues ya estamos aquí de regreso Con ustedes aquí hablando Seguimos con todo lo que... Seguimos en el reflector de los espectáculos Hay que decirles dónde están Estamos en el reflector de los espectáculos Por Innovando Medios Televisión La verdad, nuestra nueva casa Ay, qué bonito es decirlo La verdad, qué bonito es decir Me dice que me dice reí Porque me dice que me dice Indomable, no sé Pero tú estás pensando en otras cosas Innovando Medios Televisión Síganos por todas las redes sociales Porque ahí nos van a poder ver Ahí van a poder estar al tanto De todo lo que tenga que ver Con el área de espectáculos Y pues ahora sí que ya les hablamos De David Cepeda Ya les hablamos de Rafael Inclán Ya les hablamos de... Cian Chong Cian Chong, que ya les trajimos toda la información Y ustedes se preguntarán ¿Por qué nos mostraron esta información Del 2000 por siempre? Pues fíjate que qué bonito bailan Hay que decirlo Qué bonito bailan estos muchachos Pues les trajimos este puentecito Para que vean un poco de estos ensayos Que estuvimos el día de hoy Así es que ahora sí que valórenlos Porque es notita fresca Nota fresca Que yo creo que todavía ni siquiera Salen todos los programas de espectáculos Les traemos aquí lo que es el... Pues ahora sí que el ensayo De los 2000 por siempre Para este concierto Que van a tener el próximo 17 Correcto El 17 de octubre En la Arena Ciudad de México Bueno, pues nos colamos a los ensayos Ahí está Ustedes ya vieron Están preparándose mucho Todos estos chicos Y pues nos dio una parte de entrevista Y Roger pues trae toda la información Porque se puso pilas Ahí yo lo veía corriendo Ahí entrevistando Uno con otro Córrele Vamos a sacar la nota Claro que sí Pues es que imagines Eran todos los... Así es Bueno, ya no son niños Los no tan niños Ahora señores de... Adultos jóvenes Adultos jóvenes Eternos jóvenes Estaba ahí por... Por ahí andaba Violeta Isfell Roberto Carlos Miguel Martínez Martín Que creo que es el... El que más... Pues gritos Y este... ¿Cómo se llama? Y euforia causa A las seguidoras del 2000 por siempre Allí anduvimos en los ensayos El día de hoy Como dice el buen Jonathan Pues ahora sí que nos invitaron Y acudimos Y pues todo... Entre todos Pues nos dieron sus expectativas De lo que esperan Para este próximo concierto Que inició como una idea Gracias Inició como una idea Fíjate De... Pues nada más una participación Pequeñita En el 2000 por... No, en el 90 es Pop Tour No, en el 2000 Pop Tour En el 2000 Pop Tour Ah, 2000 Pop Tour Donde estaba Jair Que no funcionó Pero bueno Hay una pequeña participación Y como dijeran En el... En el... En el Argot Pues se hizo un spin-off Que fue el 2000 por siempre Y ahí tenemos el resultado Así es Que ahora es Este compendio De todos los chicos Nos dicen Que va a haber sorpresa Creemos Por ahí un nombre Que se esconde en maletas No sé si usted les recuerde Este... Dejó una telenovela Por ahí votada En el 2003 Híjole, ya sé quién es Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen Los chicos del 2000 por siempre Y ahora que regresemos Vemos quién podría ser Esta invitada especial No sé si usted está No sé si usted me habla No sé si usted es No sé si usted es ¡Vamos juntos, vamos ya! ¡Pusiendo a la felicidad! ¡Ven a ser de tu mamá! ¡Y por siempre hasta el final! ¡Salud! Pues todo, la verdad es que como lo hemos o como lo han experimentado en nuestra primera arena, pues es nostalgia, es diversión, es música, es llegar al corazón, y creo que algo que hay que resaltar es que ahora muchas generaciones nuevas están gracias a VIX y otras plataformas disfrutando de estas telenovelas con sus hijos. Yo leía las noticias y decía ¡Qué padre se le están pasando! ¡Qué chido estar recordando todos esos momentos! Además en un concierto, una producción como la que hizo Bobo para los dos milas por siempre, y de repente los que me llegaran invitación para participar con ellos fue así como de ¿Qué está pasando? Y la verdad es que esta segunda arena, Ciudad de México con todos mis compañeros me tienen muy emocionado, estoy feliz de estar en este barco con ustedes y esperemos que toda la gente que nos está viendo, que no tenga su boleto, nos acompañe este día. Por favor. Creo que ahorita porque ya llevamos muchos ensayos y llevamos varias experiencias y ya podemos decir ¡Nos vemos mejor! Estamos más sabrosos que no. Más sabrosos que no. Y es una realidad. Pero, creo que sí al principio cuando estábamos haciendo todo el gran ataque de este primer show completo la verdad es que sí había momentos donde decíamos ¡Sí, la rodilla ya! Sobre todo para nosotros los más viejitos porque todavía hay más jóvenes. Eso es lo que es pero, o sea, yo soy la más vieja y no me quejo y esto no me quejo por Dios pero es que creo resistente, poderoso. No, sí, o sea ha sido una gran experiencia y además creo que este este evento en general nos ha brindado a todos un crecimiento no solo profesional sino personal. Pues ahí está Harta nostalgia que hay ahí En esto último a lo mejor no entiendan pero yo les decía que pues no es lo mismo como dijeran los tres mosqueteros que 20 años después porque pues ya pasaron muchísimos años en aquel tiempo pues eran unos niños ahí sí podían bailar, brincotear subir, bajar pero el día de hoy pues ya la rodilla la asiática ya no es lo mismo Ahí los vimos nada más marcando el paso este Roberto Carlos atrás nada más marcaba el pasito porque no se vaya a desgastar para el concierto pero bueno en el concierto sí he visto que le echan todos los kilos ahí sí he visto que le echan ganas faltaba Daniela Luján que yo creo que tenía que haber estado ahí junto con todos ellos ensayando pero bueno en general todos se portaron muy bien son muy buenas muy buenas personas muy buena onda la verdad es que traen chispa como que sí sigue jalando y lo que a mí me impresiona es que la gente sigue estando bien prendidísima con su música recordándoles recordando todo lo que hicieron pues de niños y la gente lo sigue recordando con mucho cariño y aparte tienen éxito porque se llenan las arenas esta es su segunda o su tercera no la segunda dijeron que es la segunda arena porque recapitulando un poco ellos iniciaron te decías un rato te iniciaron como el 2000 pop tours después hicieron un Pepsi Center y ya de ahí una arena y esta es la segunda arena Ciudad de México que van a hacer el 17 de octubre y ahorita mencionabas a Dani Luján ya no alcanzó a entrar en la nota pero si les preguntamos así que les dijimos ahora después de ese concierto en la arena pues viene la boda la gran esperada boda de Dani Luján y pues resulta que nos dieron a entender que no invitó a todos como ves no todos están invitados fíjate y si dijeron perdón lo dijeron clarísimo que si no invitó a todos Daniela Luján en su boda y al que se invitó no va a ir exactamente yo creo que porque tuvo miedo de que pues le arruine la boda que a lo mejor llegue corriendo como película de romántica que va a impedir la boda porque dice que no va a poder asistir porque tiene un concierto que es Martín Rica así es bueno Martín Rica no va a pedir porque pareciera que el concierto es Martín Rica no a ver recapitulamos señores recordemos que a Martín Rica y a Daniela Luján siempre los hemos querido emparentar siempre los hemos querido emparentar bueno ahora se llama shippear shippear ahora es shippear a Martín Rica y a Daniela Luján entonces Martín a manera de broma dijo yo no voy a ir a la boda porque si no voy a ir a impedirla y entonces después de esta situación ya después nos explicó Martín Rica que no iba porque él tiene un concierto y pues no puede faltar a la boda de Daniela Luján que oye por cierto ahí está el dato ya vamos a poder saber cuándo va a ser la boda de Daniela Luján que lo ha querido mantener muy en secreto pero mira ahí a Martín se le fueron las patas como se le fueron a Roberto Carlo que era lo que decías Roberto Carlo fue quien soltó van a ver invitados especiales en este concierto señores y nosotros de manera muy periodísticamente vamos estamos intuyendo que podría estar ya lo dijo se esconden maletas es muy bélica es muy bélica es muy linda así que probablemente no nos haga mucho caso querido público pero pues él dijo que va a haber un zapito al final de del concierto como adelantando que vamos a bailar el zapito entonces quien hacía el zapito pues Belinda que recordemos que ella formó parte de Televisa Anillos al inicio de toda esta de toda esta etapa que hizo en su momento Rocio Campo entonces pues yo por ahí podemos creer que pueda ser Belinda no sé tú que opinas te gustaría ver a Belinda pues mira si está Belinda o no yo creo que ellos ya traen su concepto muy bien hecho la verdad es que Belinda como que sí o no pues al final del día llamaría mucho la atención porque a nivel mediático jalaría mucho llamaría mucho pero pues por el otro lado digo ¿por qué no anunciarla si saben que es el gancho para que mucha gente vaya a ver el concierto? no pero yo creo que no lo hacen porque digo de alguna forma hay que reconocer que este concepto del 2000 por siempre pues se ha vendido solo o sea de alguna forma se ha vendido solo no es como el concepto tan desafortunado que tuvo bien a bien este crear Bobo que fue Generaciones Tour que lamentablemente le fue fatal no llenaron la arena Ciudad de México ni con los éxitos ni llevando a los académicos actuales ni a los ex académicos de antes ni a los más nuevos de las últimas generaciones lograron éxito como lo está logrando en el 90 el 2000 el 2000 por siempre entonces pues yo siento que ellos solos lo logran vender y si llegara a estar Belinda aquello va a reventar claro si va a estar Belinda si no nada más sea que vayan a cantar este tema del zapito que es uno también un tema icónico pues de aquella época cuando estaban pues de sus telenovelas de todos los chavos que aparecen ahí y pues entonces trae la entrevista con Martín Rica continuando con los 2000 por siempre pues también traemos ahí una entrevista que le logramos realizar a Martín Rica este argentino que muchos ya no creyeran que es argentino porque no se parece a otros que nada más no neutralizan el acento a que pues obviamente estamos en México nosotros pues tenemos un acento diferente pero hay quien lo trabaja otras nacionalidades han venido aquí otros artistas y neutralizan su acento para que pues no no nos rebote a nosotros cuando estamos viendo su trabajo al aire en este caso Martín Rica pues nos habla del significado de estar aquí en México y de que como bien lo dijo mi querido Jonathan en la entrevista que estábamos con él pues dijo agradecido así como dijeron agradecido con el de arriba pero no él está agradecido con el público público mexicano porque ¿qué fue lo que te dijo ahí mismo? pues él dijo que está muy agradecido con los mexicanos y que aparte de todo pues han siendo argentino pues está agradecido que lo hemos acogido muy bien ha acogido señores ha acogido muy bien que lo hemos acogido muy bien a él y aparte pues nos habló de estas declaraciones de Agustín Fernández su compatriota Agustín Fernández nos habló de estas declaraciones que sabemos que él ya causó polémica igual en la casa de los famosos y pues Martín Rica es contundente con lo que dice en cuanto a los argentinos que están aquí en México exactamente porque encima sorprendió un poco lo que nos dijo porque sí da a entender que hay unos argentinos que andan muy subiditos digo no no tenemos nada en contra de nuestros hermanos argentinos pero sí se conocen como que sí son un poquito más más creídos que nosotros los mexicanos y pues él responde a todas estas polémicas generadas por Agustín Fernández dentro de la casa de los famosos y también nos habla del agradecimiento que le tiene a México por la como ya bien dijo como por haberlo acogido y haberlo regresado porque creo que nadie tiene nadie se puede dar el lujo de decir que él se fue y sus mismas fans mexicanas lo regresaron a México y gracias a eso él está con telenovela conciertos privados y en el 2000 por siempre pero pues vamos a ver qué fue lo que nos dijo nuestro querido Martín Rica en la entrevista un rato de no verte sí verdad acá estamos muy felices y bueno muy contentos de estar acá con mis hermanos de 2000 que ha pasado el tiempo y uno los extraña mucho cuando no nos toca tocar entonces ahora que se viene el 17 estamos ensayando estamos preparando esta fecha que va a ser muy especial por eso queremos que toda la gente nos acompañe estamos muy felices la verdad que muy agradecidos siempre con México con ustedes con toda la gente ni hablar con los fans que son el motor de todo esto que bueno sin ellos no podríamos cumplir el sueño de subirse a un escenario que es lo que a uno más le gusta y bueno a todo esto también viene la novela que estamos muy contentos ahora el 21 también tengo fechas como solista voy a estar el 26 de octubre en Monterrey el 2 de noviembre en Guadalajara y el 23 de noviembre los espero a todos en el Teatro Ferrocarrilero voy a estar haciendo un show como solista de mi gira de México 2024 así que también estamos con eso obviamente un poco sin vida porque imagínense todo esto junto demanda mucho tiempo mucha preparación pero bueno uno vino a eso y es creo que la forma más sincera de agradecerle a este público tan lindo a esta generación que nos acompaña con eso con nuevos proyectos nueva música conciertos entonces ahí vamos eres un argentino muy agradecido con México totalmente desde siempre desde chico lo he dicho que México ha cambiado mi vida y no solo la mía sino la de mi familia entonces como no lo voy a agradecer México me ha dado todo 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 lo que ningún otro país me ha dado y yo siempre estar acá en México de la forma que sea trabajando de vacaciones como sea voy a ser muy feliz siempre oye Camero que hables así porque por ejemplo tu polinacional es de Agustín Fernández de pronto la gente ya no lo quiere porque ha hecho ciertas expresiones que a la gente si siempre pasa lo que pasa es que el argentino desde los primeros que vinieron digamos tienen una forma de ser media que tal vez no es que sean malas personas ni nada pero son como ya en su lenguaje en su expresión corporal ya dan como esa actitud de grandeza la boda del año y la boda de nuestras vidas porque es una compañera que amamos todos además vamos a estar todos pero bueno obviamente yo ya he hablado con Dani me trataré de llenar ese espacio que voy a faltar con algo en algún momento por besar un buen regalo y además saben que los adoro a ella y a Mario los quiero es que creo que ahora si como dijeran se deja querer creo que el agradecimiento es parte fundamental para que él sea muy querido por el público mexicano ya se viene la telenovela Papás por Conveniencia donde pues él comparte nuevamente pareja con Daniela Luján con este reencuentro nostálgico de pues las telenovelas de Televisa Niños ya se viene en este mes el 21 se estrena la telenovela y bueno pues ahora sí que ya nos dio la fecha para la boda porque como bien dijiste pues ya nos adelantó que él va a estar en concierto ese día en el Teatro Ferrocarrilero y ese día va a ser la boda de Dani Luján así es que ya sabemos ahora vamos a investigar el lugar para ver si le caemos a la boda a Daniela Luján aunque no nos hayas invitado Daniela te vamos a caer en la boda la verdad pero lo que también me gustó mucho de Martín Rica es que pues si habla de esto de los argentinos no quiso meterse directamente con Agustín pero pues si dio a entender que hay argentinos que si tienen una actitud pues no muy positiva acá en México y pero él lo dice bien claro no todos somos iguales y pues me queda claro que con él si se rompe esta regla no es que los argentinos son un poco prepotentes a veces digo no generalizo no estoy diciendo que sea así hay casos de gente que si ha sido así pero muchas veces ni siquiera importa la nacionalidad no hay gente que tiene pues actitudes complicadas aunque sean mexicanos sean argentinos sean gringos de donde sean ahora sí que causan pues escozor con su forma de comportarse pero Martín Rica se ha portado muy bien aquí le ha ido tan bien que mira como bien dices tiene novela tiene esto de los dos miles por siempre seguramente va a tener más proyectos más antiguos pues ya está otra vez enfocando su carrera pues individual así es ahora sí que exactamente pues sí ahora lo tenemos aquí en todas las plataformas y bueno pues ahora sí que para cerrar con broche de oro el programa pues también traemos a otra que es polémica que no se queda callada que es empresaria mamá cantante bailarina porque ahora lo podemos disfrutar todo bueno no sí todos los días pero en las estrellas bailan en hoy fue anunciada nuestra querida Mariana Ochoa esta Exo B7 que pues ahora sí que va a dar todo en la pista está acompañada de este Pedro Ansaldo que es parte de los rules ellos van a estar compartiendo la pista de baile pero bueno pues ahora sí que mi querido Jonathan tuvo la oportunidad de entrevistarla ahí a las afueras de Televisa y que tanto fue lo que nos contó que te dijo pues fíjate que pude entrevistarle y admirarla porque está guapísima Mariana Ochoa la verdad es que a mí siempre se me echó muy guapa sus ojos qué ojos tiene Mariana Ochoa caramba pero bueno se portó muy amable con nosotros obviamente tienen que hacerlo porque está en un proyecto y tienen que anunciarlo del proyecto obviamente va a estar en las estrellas como bien habías dicho querido Roger va a estar ahí y pues nos cuenta que ha sido complicado para ella pues encontrar nuevos ritmos porque ella está acostumbrada a bailar sí en el escenario pero puras coreografías de OV7 que tienen un ritmo que tienen un estilo muy común pero pues dice que le van a meter otros ritmos y que sí ha sido complicado para ella y también nos habla de que ella contraria a Daniela Luján que ya se va a casar pues ella sí y le huye otra vez a casarse dice que hagan dos veces y que no es que ande buscando el papelito pero nos cuenta cómo está en el amor si tiene novio si no tiene novio si lo ve diario lo ve los fines de semana que cómo está el asunto con ella y el amor pues bueno nos lo dice aquí en esta nota así es que si quieres vamos a ver la nota y ahorita hablamos más que esta nota que esta nota no le va a gustar a la tía Carlota porque la tía Carlota es muy puritana y lo que dice nuestra querida Mariana no le va a gustar pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo vive en el pecado vamos a ver la nota muchas gracias no la verdad hoy me tocó un ritmo cómodo para mí que bueno era una canción de pop en baile es más tirado hacia el jazz pero ya que me empiecen a poner estas cumbias o cargadas de quebradita me van a sacar de mi zona de confort y vengo la verdad dispuesta a aprender y pues ni modo si uno se equivoca con ponerla porque es en vivo exacto oye qué sorpresas esperas justamente de las estrellas bailan y hoy qué más vamos a ver de cantante ahora bailarina de cantante bailarina no y estoy hecha bolas con todos los ensayos porque el viernes tengo el concierto en el Lunario mañana vengo a ensayar acá me van a montar la siguiente canción y luego tengo ensayo en el estudio de kpop de 3 a 6 con mis bailarines y yo solo espero no estar haciendo Dua Lipa en mi show de Mariana Ochoa y en el amor muy bien ya 6 años con mi novio sigo muy enamorada de verdad que tengo un gran hombre a mi lado y feliz feliz la verdad la vida me está sonriendo en todos los sentidos ¿deberías estar así de esa manera es que la boda y estas cosas? ay si ya con dos divorcios yo así soy feliz somos novios ¿ya te dirías a las bodas? un poquito ¿el papel cambia la relación? mi experiencia ha sido que para algunos hombres firmar el papel cambia la relación y yo exacto yo no necesito un papel para ser feliz yo estoy muy feliz así entonces no no estoy buscando el papelito diría la tía Carlota así que ¿cómo es posible que nada malo ve los fines de semana entre semana haya su vida normal con sus hijos pero el fin de semana dice que pues se van a echar su cafecito o algo más o algo más con panecito o a ver qué más pero bueno ahora sí que creo que es parte de la vida moderna ahora sí que no tenemos por qué espantarnos pero pues de alguna forma ella dice ahora sí que ya está espantada está curada de espanto ya tuvo dos divorcios ya tuvo dos bodas entonces dice pues ya para qué ya mejor nos vamos quietecitos por la tranquila ahora sí que por lo seguro y lo seguro para ella pues ahora sí que es pues ahora sí que una relación un poquito más abierta más abierta pero qué bueno la verdad es que a mí se me hace óptima de esta manera en cómo ella está llevando su relación porque por ejemplo lo hemos visto con Angelique Boyer y Sebastián Rulli que por cierto ya llevan 10 años de pareja y aún así cada uno está en su casa se reúnen cuando tienen ganas de reunirse ya saben ustedes para qué seguramente pero pues bueno justo cuando ellos tienen ganas de reunirse se reúnen y lo mismo está haciendo Mariano Ochoa y por el otro lado yo creo que es bueno porque hasta ahorita esta persona de Mariano Ochoa es su pareja es su novio ella lo dice es mi novio no es su esposo no es su pareja y como que también eso de meterle a los hijos acá a un hombre y luego otro hombre y así bueno al menos yo siento que los descontrolas a los hijos en cuanto a lo que a mí respecta quien tenga ganas de hacerlo pues adelante es muy su decisión pero yo siento que si descontrolas a los hijos presentándoles una pareja y otra entonces ella dice que ya lleva 6 años y ya es una relación consolidada podríamos decirlo de alguna manera pero pues si a ella le funciona así a lo mejor así no te aburres pues sí exactamente igual no le aburre igual ya ahora sí que se para ella es una forma nueva de vivir el amor y aplaudible nada criticable digo esas épocas esas décadas esos años donde todo terminaba en boda y todos éramos felices creo que ya se quedaron atrás ahora ya es lo nuevo es quererse amarse y lo importante es vivir bien con familias reconstituidas lo importante es que todos estén bien exactamente que bueno que pues está feliz que está contenta después de estas situaciones complicadas que vivió porque ha habido cosas muy complicadas mariano ocho recordemos que la cacharon después de casarse dándole beso a otro todas estas situaciones bien pesadas que ella lo afrontó de manera valiente hay que decirlo entonces pues la verdad es que la ha pasado mal está muy bien ahora ya sin ob7 porque eso casi casi nos lo dejó claro ya no va a haber más ob7 y ya le está echando ganas a su carrera que por cierto este 11 de octubre va a tener concierto en la maraca en la maraca va a tener ahí su concierto en la maraca le está echando muchas ganas echemosle en el lunario creo en el lunario ya la estamos cambiando bueno ustedes busquenle si quieren ir a ver a mariano chapongale donde va a estar el 11 de octubre eso si me queda clarito el 11 de octubre y va a estar en el lunario me parece si va a estar en el lunario este mariano ochoa y pues bueno para que vean que pues su carrera no se detuvo con 9-7 y pues ahí va echándole ganas y que bueno que está bien la verdad que bueno que está contenta ya de daniel bizoño ni hablamos verdad pero bueno pues así que como ella que también está contenta también nosotros estamos muy contentos porque pues ya se nos acabó el programa pero pues estás contenta porque se acabó el programa porque estamos de regreso estamos aquí con ustedes en nuestra nueva casa yo siempre quise decir eso en nuestra nueva casa Innovando Medios TV así es y pues no tenemos más que agradecerles que nos hayan abierto las puertas nuevamente y por aquí vamos a andar este pues ahora sí que chismeando chismeando informando reporteando y trayéndoles todo lo más importante y relevante del mundo de la información de espectáculos pero pues ¿cómo te sentiste mi querido Jonathan? yo muy a gusto muchísimas gracias a todo el equipo al equipo que está en cabina que de verdad lo hacen muy bien muchísimas gracias feliz de estar aquí como bien dices en nuestra nueva casa Innovando Medios Televisión la verdad es que me encanta están innovando aquí con ustedes y bueno poner bajo el reflector toda esta información de los espectáculos exactamente pues no nos queda más que agradecerlos y nos vemos la próxima así es bye bye bye